¿Qué tal amigos? En esta ocasión ya tenía rato queriendo hacer este análisis de las Luna Sandals Mono 2.0 Sé lo que están pensando, el Surge es un cuate que reseña solo tenis con suelas muy anchas, es fan de los Hawka, de los Bomero Pero bueno, he leído buenas cosas de las Luna Sandals, me decidí a probarlas y ahí les va Y antes de comenzar con el análisis de las Mono 2.0 No olviden suscribirse aquí abajo al canal para estar enterados de lo último en carreras y equipo para correr No sé si han leído el libro Nacidos para correr, habla de los Tarahumaras y de lo increíbles que son para la ultradistancia También habla de Scott Jurek cuando fue a competir allá a las Barrancas del Cobre Y dentro del libro también se menciona un personaje que es Barefoot Ted o Ted Piedescalzo Que es quien funda esta marca que es la Luna Sandals, él se junta ahí con un Tarahumara que se llama Manuel Luna, de ahí el nombre de Luna Sandals Agarra la idea de las sandalias estas que usan los Tarahumaras con suela de llanta La patenta y es un hitazo en Estados Unidos con estas sandalias Hay varios modelos de Luna Sandals dependiendo para qué las queramos Hay con suela más delgada, más gruesa, más minimalista, con distintos materiales, con piel, distintos colores también Yo pedí las Mono 2.0 porque en las especificaciones decía que si queríamos iniciarnos en probar este tipo de calzado Eran las indicadas Para empezar viene una caja muy bonita con calcomanías La primera impresión que nos dan cuando la sacamos es de ser unas chanclas comunes y corrientes Cuando la saqué me quedé pensando ¿Pagué lo que pagué por esto? Pero bueno, ya que las vemos y vemos los materiales y vemos los acabados La suela que es Vibram Nos damos cuenta que trae materiales de primera y que los acabados son muy muy buenos Algo bien importante es el ajuste inicial antes de empezar a correr Ya que tiene que ir muy bien ajustado para que el pie no ande bailando Una vez que ya tenemos ajustado el pie es muy difícil que se mueva Al comenzar a correr lo primero que notamos es la ligereza Pesan menos de 150 gramos Menos que cualquier tenis de trail o de calle Algo que noté es que tarda uno un poco en acostumbrarse a los agarres Porque son solo en ciertos puntos de la sandalia Pero después de unos 10 o 15 minutos nos acostumbramos y ya ni notamos que la traemos Mi primer temor cuando empecé a usarlas fue que fuera a darme un golpe en un dedo con alguna piedra O alguna raíz o en un tropezón Poderme tumbar una uña Pero ya que vamos agarrando confianza nos vamos dando cuenta muy bien donde pisamos Y como que el mismo pie por instinto va sabiendo cómo sortear los obstáculos La suela viene en suela Vibram Muy duradera con gajos de 4 milímetros para agarrarse muy bien a terrenos técnicos Tiene un drop cero Eso quiere decir que es la misma distancia del suelo al pie En la parte frontal y en la parte trasera La altura de la suela es de 10 milímetros ¿Qué es lo que provoca el drop cero? Que pisamos de una manera más natural con la parte frontal del pie primero Si quieres saber que se siente correr de forma natural En una banda de un gimnasio o en una pista de tartán Quítate los tenis que empiezas a correr y te vas a dar cuenta Cómo el pie naturalmente pisa primero con la parte frontal ¿Qué es lo que evita esto? Pues lesiones en las rodillas y en los tobillos Porque estamos evitando el impacto directamente en la parte de atrás del pie Entonces eso repercute directamente en la rodilla y en otros músculos de la pierna Algo a considerar para usar calzado drop cero es que hay que hacerlo gradualmente Porque se trabajan distintos músculos de la pierna Entonces si le metemos de un jalón mucha distancia Vamos a correr el riesgo de lesionarnos Yo por ejemplo con estas en cuanto las saqué de la caja Fui y corrí 7 kilómetros Al día siguiente no aguantaba las pantorrillas Como conclusión las mono 2.0 son unas sandalias para trail Yo diría para corredores con buena técnica O que quieran depurar su técnica de pisada O para corredores que quieran empezar a fortalecer la planta del pie O músculos que no usamos cuando traemos tenis Yo seguiré usándolas Me voy a acostumbrar a distancias más largas con ellas Esperemos que les haya gustado este video No olviden dejar sus comentarios aquí abajo Y suscribirse aquí arriba al canal Nos vemos la que sigue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!